muy buenas estamos aquí en el gran premio de japón en suzuka y esta es nuestra estrategia hay que ir mayormente a tres paradas a dos paradas perdón a poner tres gomas no sé si todos lo harán igual o no le hemos puesto una vuelta de menos ya que es raro que salga safety car si sale es explicar pues ya veremos lo que hacemos y bueno casi sale segundo por detrás de verstappen para variar y birman sale sexto así que veremos los primeros neumáticos están algo gastados por lo tanto cuanto más al tener menos combustible pues le daremos mejor rendimiento y luego pues a campeonar con blandos esto a ver si puedo este de aquí tocarlo un poquito más no vale la pena sin embargo si lo pongo así así me valdrá para en la 30 en la quince ya en la 30 y aquí para la 16 y en la 39 a ver si puedo estirar esto un poquito y podría estirarlo aquí saldremos con neumáticos usados y bueno los medios pues están para lo que están pero bueno vamos a la carrera así que comenzar carrera y vamos a ver qué tal se da no quiero ser pájaro de mal agüero pero hay nubes en el cielo mientras vemos la alineación en la parrilla en teoría no va a llover ha llovido en los entrenamientos en la clasificación hoy sale en segunda línea tiene oportunidades reales ahí tenemos el segundo alfa tauri está en la mitad delantera del grupo por lo que tiene muchas posibilidades los equipos están listos todo listo para el gran premio de japón pues allá que vamos apagan las luces y allá vamos y más o menos salen todos con usados menos sainz bueno sainz si que sale con usados pero de una vuelta aquí lo puedo adelantar no botas que adelanta pérez aquí casi y aquí deberíamos adelantarlo parece que no se atreve así que y aquí y aquí y aquí y aquí Amén. Pues todo va a ser pelea de DRS, me parece a mí. Birman de momento mejor tiempo. Aquí lo vuelvo a intentar por fuera pero no. Vale, cierra, se abre. Pero nada, vamos a poner neutral. Y tú también neutral. Y vamos a ir tirando. Aquí tenemos a botas. Bueno, empieza el DRS. Se nos marcha un poquito. Birman, se nos sale el DRS. No se atreve. Ojo que tenemos aquí a Sainz. Está haciendo un final de temporada pletórico. Vamos. 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 Aquí tenemos DRS. Perfecto. vuelta rápida para Sainz Gasly que se vuelve a poner primero aquí es que Sainz tiene mejores gomas igual va a otra estrategia y bueno el que le cree que esté tan atrás es porque ha tenido un accidente en Kuali y se ha quedado fuera y esa es la razón aquí nos pegamos bastante a Checo con Birman que parece que va a adelantar no se atreve y Verstappen que lo intenta con Sainz esto es bueno para Gasly tomamos de gomas sufriremos ojo Birman Adelanta Checo no adelanta ahí está lo deja atrás ahora es DRS Verstappen que adelanta a Gasly vamos a ver el adelantamiento de Birman grande Birman ahora que no se vaya Sainz que no se vaya Uy, uy, uy Uy, uy, uy Más de un segundo No pillamos DRS Sí, sí que lo hemos pillado O eso me ha parecido No, no lo hemos pillado Osperes debería adelantarnos Si no, nos vamos a quedar fuera No nos adelanta Gasly que Pasa a Sainz Gana una posición Esto va a ser imposible Pillarlos ahora mismo Tiene que entrar Pérez 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 Vaya derrape Bueno, pues Magnussen que se pira Muy pegado ahora Sainz de Gasly Lo más seguro que le da adelante Y Pérez Por favor Adelanta Pérez no quiere adelantar Y Sainz que aquí Está malgastando goma Sinceramente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguien me ha derrapado! Pero Stephen que se está quedando atrás, cuidado. ¿Algún problema tiene que tener? Porque Birman le está recortando poquito a poquito. Bueno, le mantiene, mejor dicho. ¡Gracias! 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 No lo entiendo porque no lo adelanta. Ahora adelanta. Es hablar y... ¡Pam! Y cuidado que nos puede dejar atrás. ¡Ojo que se sale Verstappen! ¡Ojo que se sale! Lo hemos visto en primera plana. Y esto es buenísimo para el campeonato de constructores. El problema es que Sainz va muy, 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 muy rápido. Y a nosotros no nos quedan casi gomas. Un poco más. Así tenemos el DRS. Un poco más Ojo Birman. y aquí ya le pide a punto a a Saint Ghastly aunque obviamente tiene mejores gomas nosotros vamos a entrar en decaimiento de gomas como ha hecho Birman ya y cuidado que esto va a estar interesante igual puede ser la primera victoria para Ferrari esta temporada seguimos teniendo DRS el valiente Ghastly y Amén. Aunque ya las gomas duelen, Bitvan de hecho va al ataque. Bueno, Zu, que... a la suya. Endbox now, Fox. Bit confirm. Ah, sí, que se vuelve a poner primero. 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 Ojo, que también entra botas. Y aquí Gasly, pues al ataque Vale, salimos por delante de botas Y dejamos al laticio detrás Y botas que se tiene que comer a Magnussen, a Albon Un coche se ha salido de la pista Entra Samith Entra Gasly A ver quién sale delante También entra un Red Bull, parece ser, que quería entrar Nada, sale por delante Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Deberíamos apretar. Vamos a apretar un poquito que implementar. Neutral, a ver si entramos, Verstappen a boxes. Madre mía, Sainz, que... ¿Qué carrera está haciendo? Bueno, no pillamos tráfico. Birman tampoco. Birman sale por delante de Verstappen. Esto es muy bueno. Pero no podemos con Sainz, ¿eh? Va volando. ¿Qué ha metido? Ha metido blandos. Blandos, blandos. Medios irá. El Verstappen sí que ha metido medios. Blandos irá a ser imposible que lo pille. ¿Se meterá ahora a Leclerc? No, Leclerc no se mete. A ver si se queda detrás de Birman también. Detrás de Birman, perfecto. Aquí no podemos hacer otra cosa que ir a la nuestra. Ella sufrirá las consecuencias de meter blandos. Leclerc está aguantando mucho con los blandos. Demasiado. Tendría que entrar ya en esta vuelta. Tendría que entrar ya en esta vuelta. Tendría que entrar ya en esta vuelta. Tendría que entrar ya en esta bulunación. Tendaría que entrar si tienden Guess B Ugh solaga. Tendría que entrar ya en esta vuelta. y lo bueno que Verstappen no está pillando todavía el DRS de Birman y Pérez está fuera del DRS de Pérez digo y Pérez está fuera del DRS de Verstappen por lo que no se están dando DRS entre ellos perfecto y Birman yo no sé lo que está haciendo pero es que está recortando a Gasly a veces está haciendo un carrerón Birman y Leclerc yo creo que se está equivocando va a salir muy atrás la maña no se está equivocando y Leclerc yo creo que es un error y la maña no se está equivocando le creo que se está equivocando quiere darle DRS a Sainz lo que sería buena estrategia sinceramente Verstappen ya está encima de Birman Amén 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 Ojo que la está liando Ferrari. Vale, Verstappen que adelanta a Birman. Lógico y normal. Si el mago no se le va a Birman. Qué carrerón está haciendo Birman. Y a nosotros que nos viene muy muy bien que esté Leclerc ahora mismo delante. Porque está frenando a Sainz. Aunque va a durar poquito. Porque lo más seguro que se meta ahora. Yo creo que es buena estrategia lo que han hecho. Si se mete, claro. Si no se mete. O si me llego a meter yo en el DRS. Qué mala estrategia. Mala estrategia. Mala estrategia de Ferrari. Sí, obviamente ahora Leclerc me puede frenar. Y sí, debería levantar un poquito. Pero de momento vamos a aguantar. Cuidado que si me da DRS le sale mal esto, eh. Bueno, no. No lo llego a alcanzar. Me da DRS y a ver... Me da DRS y a ver... Buena estrategia Ferrari. Me ha dejado un poco más lejos de lo que estaba. Pero Leclerc ahora se va al pocísimo. Bueno, detrás de Duhan. Y ha puesto medios. Duhan va con medios. Y yo debería levantar aquí un poquito. Voy a levantar un poquito. Yo creo que... Luego con medios... Luego con medios lo puedo... Lo puedo sobrepasar. Cuidado el sector 2. Vamos. Es un bloqueo de frenos. Stroll, vale. Y necesitamos un poco de desplazamiento para los atentos. Que Birman sigue aquí. Y adelanta Verstappen. Qué escándalo, dios. Tengo que apretar. Bueno, lo puedo frenar. Sinceramente. Lo que no quiero es que se junte Pérez. Lo que no quiero es que se junte Pérez. Vale, esperé de otra vez. Me está acercando demasiado Pérez. Ya lo sé que rango combustible bajo ya. Hay una salida de pista. Vale, ahí está, posición perdida, pero vamos a controlar vamos a apretar otra vez ¡Qué buena carrera está haciendo Birman, Dios! ¿Sabéis que dentro de nada empezar a cruzar el... aquí voy a poner conservar ahora mismo... Bueno, Birman que asoma al morro... Leclerc vuelta rápida... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué carrera más bonita estamos viendo! ¡Gracias! 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 Se me va a acercar demasiado a Verstappen... ¡Gracias! 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 Yo creo que puede aguantar con este 0.3 A ver si se queda detrás. Bueno, empiezo a perder ritmo Sainz. Yo creo que ya vale de guardar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bien, Birman Bien, Birman Bien, Birman Bueno, entras en esta, perfecto Aquí te tengo de pillar Verstappen que adelanta a Birman At the moment you are Pifo Pifo Red Bull sube, un puesto Por ahora Pero Stappen está corriendo Mucho Voy a conservar un poquito Save fuel Ok No 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 Vale Se mete Pero me da el DRS Con lo que hasta luego Verstappen De momento Voy a seguir ahorrando Voy a entrar con los Blandos Cuando estoy con cero, con dos Una cosa así Uff Se ha ido muy bien No 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 Y aquí Birman... Bueno, es lo que toca. Yo no voy a dar distrucciones de equipo. Gracias por ver el video. Aunque debería. ¿Pilla a Ghastly? No. Vale, Birman, vamos a quemar estos neumáticos. Y tú un poquito más agresivo. No nos vendría mal. Creo que podemos leanar más de las ruedas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a aguantar una vuelta más. De hecho, confirman al ataque. Es que este está a 60. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Alfa Tauri escala una posición Do what you can to keep the tires cool Ok We should slow down And box this lap box Adelantame Ambush Save fuel, save fuel Perfect Juno Tony String Emerson Agir I'd love you To be home ¡Gracias! 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 ¡Copi! No ha sido buena parada... ¡Ey! ¡Para, para, para! No hay salvación necesaria. No hay salvación necesaria. No hay salvación necesaria. Muy bien, ¿eh? Voy con blandos. Vale, pero esta pena boxes... Vale, detrás del... ...y parece que te gustó el coche. Perfecto. No hay salvación necesaria. No hay salvación necesaria. No hay salvación necesaria. ¿Dentro no hay DRS? Yo creo que sí. yo creo que sí yo creo que sí es que casi lo va a intentar con blandos y el otro con medios usados ya tirando para atrás lo puede intentar en pista cuidado que Birman se acerca se mete Birman en DRS no, no se ha metido Birman en DRS y ahora el que se va a meter es Verstappen bueno y aquí a recortar una posición hostia, aguanta, estoy Verstafen que ha salido con usados Verstafen lo tenemos encima ya No lo vas a adelantar, tío. Pues ya está. And we need some lift and coast for tire attempts. Vamos a apretar un poquito y meternos en el TRS ya Valdrá Ya Ya Alfa Tauri escala una posición Cuidado ahora Lo voy a intentar adelantar en pista Sin el TRS Sin el TRS Cuidado que puede intentarlo Aquí No, no lo voy a intentar Va a esperarse la recta O no No te puedes quedar detrás No, no puedes No puedes No puedes No puedes Ahora mismo no puedes Estamos inicia At the moment you are pivo Pivo Red Bull gana un puesto Veamos con más detalle ahora vemos a Max Verstappen tan recta, vamos, sin oposición. Te lo tienes que quitar ya o si no se te va a echar Verstappen encima, tío. Guay, ahora doblados, no tío, no, 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 no. Aunque Gasly le ha adelantado en pista por los doblados. Sí, parece ser que sí. No, por lo doblado no. No, 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 no. Ah, vale, esto es el adelantamiento Pero, ¿quién se ha salido? Ah, la Tiffy, vale Que susto, la Virgen No puedes aguantar otra vuelta delante Ya que tengas a este delante No sé cómo lo ves, pero yo lo veo bien claro Oh, tío Irmán adelanta Van a escapar de ganar la carrera Alfa Tauri, escala una posición Irmán, como esto sigue así Se va a poner ahí, al DRS Va a ser un locurote Cosa que no me desagrada Por cierto, pero... Ahora sí que adelántalo, tío Menos mal Medio segundo en la recta, tú Red Bull Red Bull sube, un puesto Tomamos de gomas Verstappen 61 Tío, tío, no... No... O... P stipul Va, pillas de RS, lo adelantas y te metes detrás de Sainz. Va. Ahí estamos. Madre mía, Birma. Alfa Tauri gana una posición. Chúfale aquí todo lo que pueda, Birma. Seis vueltas. No lo pilla. Y derrapa. Hay un choque. No, tío, no, 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 esto no, esto sí que no, esto sí que no. Esto sí que no. Sín. Bikes. Bikes. Deer TRS Deer TRS Deer TRS Deer TRS Ok, good job Alpha Tauri escala una posición Trifty guard No DRS Ha habido un choque De hecho combustible gasta De momento todo lo que puedas Esto puede ser terrible O termina ya la carrera No, no, no Si no pone ya que se va El Shifty Car Termina así la carrera La energía está bien No 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 ¿Cómo se explotan, tío? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vete al DRS! ¡Vamos! 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 ¡Ay, te cierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Birman! ¡Vamos, Birman! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh, qué mal! Bueno, Warthurn, ha estado mal. ¡Echemos un vistazo! ¡Pierre Gasly termina en primer lugar! No creo que haya dudado de su victoria ni un solo segundo de la carrera. ¡Carrerón! ¡La verdad que carrerón! ¡Sainz al final segundo! Cosa que me viene muy bien. ¡Y bien, Birman! ¡Cuarto! ¡Que puede haber quedado! ¡Y Segu tercero! ¡Aaah! ¡No, nada mal, nada mal, nada mal! ¡Nada mal! Bueno, pues de champán. ¡Alfa Tauri y su piloto han acaparado la atención este fin de semana! Una carrera de Ferrari. El francés ha estado sublime hoy y merece totalmente su puesto en el body. Ahí tenemos a los ganadores de hoy, que logran para sus equipos el trofeo y un buen saco de puntos. ¡Alfa Tauri se lo ha ganado! ¡Qué fin de semana! Sí, lo han conseguido aunar todo. Estrategia, ingeniería y pilotaje. Muy buen fin de semana para ella. Tras un intenso fin de semana, el equipo termina primero en la clasificación de constructores. A continuación cruzaremos el charco hasta Texas, para surcar todas las rumas y rectas del Gran Premio de Estados Unidos. Buah. Carrerón, la verdad. Birma que adelanta Valtteri Bottas. Se pone sexto con los mismos puntos que Charles Leclerc. y Pierre Gasly que ya se puede decir que es campeón del mundo en constructores pues 12 puntitos más que les clavamos y ahora pues estamos a 66 puntos que ya pues quedan cuatro carreras cuatro carreras a ver Austin, México Interlagos y Abu Dhabi aún se puede perder obviamente pero está bastante ya encauzado esto luego Ferrari ha hecho un carrerón sinceramente o sea Sainz ha hecho un carrerón a costa de Leclerc que de todas maneras Leclerc se ha quedado sexto subiendo 13 posiciones y ahora yo tengo la duda porque Gasly ahora va a tener que penalizar va a tener que empezar muy 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 atrás puntito más puntito más para Birman carrerón de Birman también hay que decirlo 4-800 vale el arerón que nos faltaba esto tacata 77 de media y 90 en paso por curva que sí que en control y precisión y tal todo eso está muy muy bajo pero paso por curva me parece a mí que te sales en una curva y pierdes la carrera así de caso de claro aquí va sube nuestro jefe aerodinámica nos queda algo pero el chasis ya lo estábamos haciendo no si vale ya estás haciendo un chasis un chasis vamos a ver el calendario vale aquí terminarán dos investigaciones que la verdad que no sé qué haré porque tengo que ver qué pieza a ver vamos a ver un momento qué pieza es la peor que tengo de chasis mal alegrón delantero mejorable alegrón trasero mejorable pontones mejorables fondo plano mejorable y suspensión pero ahora suspensión mejorable claro es que si lo comparamos con otros coches red bull nos gana nos ganan todo tío también porque ellos han mejorado no no es porque porque ellos habrán hecho una mejora más pero ya ya lo he hecho para el año que viene vale esto tenemos lo mismo aquí no ganan por no ganan por tanto pero esto sí tampoco no ganan por tanto a reflejar haciendo motor sí que puede ser un problema el red bull vale ferrari tiene el coche más rápido por eso ha mejorado tanto ahora mismo el mejor coche de la parrilla es los ferrari cosa que me agrada porque así yo ya me olvido un poco del tema de de constructores y bueno guardamos vamos vamos al menú principal aquí tenemos a Pierre Gasly Oliver Birman el campeón del mundo que puede no sé cuántas veces ha ganado a ver espérate que lo mire que ahora mismo no lo recuerdo trayectoria dos veces campeón claro aquí ya lo tomo como campeón pues bicampeonato para Pierre Gasly y Oliver Birman la trayectoria cuidado eh 149 puntos primera temporada cinco podios y aún faltan cuatro carreras cinco perdón cuatro ya me he perdido estoy que lo estoy eh en su primera temporada ya tiene un 77 de media creo que creo que este le subirá hasta el 97 paso por curva 97 frenado 97 reacción ya luego todo esto voy a ir de ese palo porque creo que el ritmo es lo mejor la consistencia es importante obviamente pero que pierda el control de una carrera pues oye pues no pasa nada pero pero que domine cuando cuando eso me parece más importante pierda que tiene un 88 de media una poca broma poca broma porque si nos vamos a pilotos no está aquí ya está aquí ya todas maneras tenemos que mantener un año más creo que ya tiene un 79 yo que hice una duda que lo dejamos con un 80 y aquí tenemos oliver biurman en fin que está emocionante me gusta como está como está quedando esto y nada pues lo dicho muchas gracias por estar ahí muchas gracias Spikes Master por el follow y nada voy a dejaros con alguien a ver si hay alguien ahí echándose una partidita o algo a lo que sea no sé no sé a qué pero vamos a verlo y os mando para allá mira voy a dejar con el que dejé ayer Spikes Master va a dejar el follow y está jugando al fútbol manager 2022 2023 perdón que es algo que también a mí me gustaría probar así que os voy a mandar para allá para allá para allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.